Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Aquí como todos los días en La Rica Cocina de María. En el día de hoy estoy haciendo esta bejera, esta rica berenjena. Son una berenjena con coco hecha al curry y a la cúrcuma. La preparación de esa berenjena es un poco de cebolla, un poco de ají, ajo majado, orégano, un punto de azúcar, sal y un caldo de verdura. La sofreímos con un poco de aceite. Después que la lavamos, la lavamos con un poco de sal para que no quede amarga. Y luego la ponemos, junta con el aceite. Luego que se sofría bien, le echamos los sazones que ya mencioné. Y luego le echamos la leche de coco. Le estoy haciendo un videíto cortito, porque esto es lo que me voy a llevar mañana para comer con un poco de arroz blanco. Que ya el arroz blanco está listo. Pero, ¿cómo me voy a quedar sin mostrarles cómo quedó ese plato, señores? Miren cómo quedó ese plato, señores, esa berenjena. Miren, qué, miren, miren qué belleza, miren. Miren. ¿Cómo nos lo voy a mostrar cómo quedó esa belleza y esa ricura? A mis seguidores, jamás, jamás tengo que mostrarles. Y esto está de rico, de delicioso. ¡Mmm! ¡Qué delicia, señores! ¡Qué delicia! ¡Mmm! Le echamos un poco de agua para que termine de soltar su gutito, que no quede seco, porque la berenjena es buena, jugosa. ¿Cómo está esta? Señores, esto está de rico y delicioso. Miren, señores. Recuerden, señores, suscribirse a mi canal, darle, compartir, comentar y me gusta, para yo seguirle haciendo esta delicia todos los días. Nos vemos en la próxima.